Las artes plásticas con el pasar de los años se reinventan, buscan nuevos materiales y técnicas con que plasmar emociones, pensamientos y sensaciones. En Colombia, dos talentosos artistas son reconocidos por su singular forma de hacer retratos, que muestran la otra cara de personalidades nacionales e internacionales. Luis Carlos y Fuentes es un artista empírico que le apuesta a hacer arte con materiales que fácilmente se pueden encontrar en cualquier cocina. Nunca he encontrado como los límites que a lo mejor una academia le da a uno, le impone a uno que siga a los maestros clásicos, esto es el arte moderno, esto es el arte contemporáneo. Entonces ha sido un trabajo constante en la búsqueda y la exploración de materiales que tengan un contenido, que hablen por sí mismos. A veces también tener la cocina tan cerca del estudio creo que le da a uno ideas, las ideas de no jugar con la comida que le decían la mamá a uno, yo creo que le quedaba a uno sonando y digamos que en un acto de rebeldía 20 años después termina uno haciendo eso. Sus obras han llamado la atención de la gente y cuenta con más de 50 mil seguidores en redes sociales, espacio que utiliza como galería. Para el público es una cosa que da mucha curiosidad, genera mucha curiosidad en las redes, a la gente le parece interesante ver una cosa que no habían visto o explorar esos materiales y la gente tiene la misma avidez y creo que va explorando con uno, no se convierten en el crítico, empieza uno a generar cierta complicidad con la gente que lo sigue a uno. Luis Carlos también utiliza sus obras para dejar un mensaje social, como por ejemplo el cacerolazo del presidente Nicolás Maduro o la zanahoria de Donald Trump, en referencia a sus declaraciones en contra de los latinos en Estados Unidos. Por otro lado, Emerson Cáceres, más conocido como cacerolo, le da un toque diferente a sus retratos, combinando los rostros con el famoso villano de Batman, el Guasón. Cuando empecé a pintar yo dije, somos seres humanos y el hecho de ser seres humanos nos permite cometer errores, nos da la licencia de cometer errores, no somos perfectos, pero normalmente siempre queremos mostrarles nuestra mejor imagen, nuestra mejor sonrisa, no queremos mostrar las partes malas. Entonces empecé a pintarles la boca de rojo a todos los personajes que retraté. Eso poco a poco se fue convirtiendo en parte de mi trabajo y en este momento es casi que la firma de todas mis obras. Tuve un retrato con la boca roja y inmediatamente pronto lo asocias con un trabajo mío. Aunque no siempre recibe buenos comentarios de las personas que retrata, Cacerolo está agradecido por el apoyo que reciben sus obras en redes sociales. Gracias a las redes sí he encontrado que algunos personajes que he retratado ven el trabajo y normalmente digamos que más que sentirse atacados de pronto de alguna manera por el tema de pintarles de rojo la boca, lo aprecian como un trabajo artístico y le dan esa dimensión. Me encontré con que Esperanza Gómez escribió en su retrato, pero pues le gustó. Es halagador que el personaje que uno pinta esté pendiente de mi trabajo artístico y haga algún comentario. No solo lo ha comentado Esperanza Gómez, también me ha pasado con otros personajes. El talento colombiano cada vez es más reconocido y gracias a la era digital las barreras se rompen para que todo público pueda admirarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!